La historia de Javier La historia de la familia Todavía sé que nos falta por crecer un poco pero bueno ya hemos participado en varios eventos importantes Donostia al día en el día de la pandemia y nos vamos a sosondos Oso ando pasatzen aigua, jende perri pila bat esautu dugu eta oso gusta gomendatuko nuke den ontzat. Para mi personalmente era la primera vez que tomaba parte como voluntaria. Me parezio una experiencia muy interesante y muy enriquecedora a nivel personal. Gaitxori dauden aurrak eta beharra daukaten familiei laguntzea eta momentu honetan bost bat ari gara laguntzea. Cara al futuro queremos contactar con asociaciones que ayuden a niños con enfermedades para un poquito derivar los casos que nos lleguen a nosotros a esas otras asociaciones. Bueno, quería también agradecer a todas esas personas que durante este verano nos han estado mandando las fotos con las camisetas de la asociación. Gero, nabaritzea azure esfortzu txiki batekin, jendeak aurreate atzaitun gau guztik, oso aberrazgarria dela. Oso jende gertuko, oso atxe gina, gaina kolektibo ezberdin asko ezautz ez ditugunak parte hartu aldezaketeo lagauz eta angure laguntza gatik. Oso atxe gina da butzat eta berriz errepikatzen, zendeak pilo bat izautzen zu eta dudak pilo bat argitze izkizu eta beratz garrina. Oso atxe gina? Gracias por ver el video.